Vengo a este palomo valenciano, mire que lindo este es ese palomo. Negro, alivlanco, corbato, cabecilanco, con sus tres berrú y todo negro. Mirele su pico, su aurora. Valenciano puro, negro, cabecilanco, alivlanco, corbato. Precioso este es ese palomo. Belleza de palomo. Miren que cosa más linda. Bello este es ese palomo, señores. Palomo valenciano, que esto no lo hay. Miren, valenciano, negro, cabecilanco, corbato, alivlanco, completo. Bello está. Lindísimo este es ese palomo. Que lo quiera me voy a llamar al 305-542-3365. Miren que lindo este es ese palomo, mire. Con sus tres berrú y todo. Tengo una rafenha legítima, pura aquí. Para los que les gusten los rafenha, hembra. Rafenha es lo más linda, mire para eso. Los pueden llamar al 305-542-3365. Para los que les gusten los rafenha, mire que cosa más linda. Rafenha pura, pura. Aquí está. Los pueden llamar al 305-542-3365. Rafenha pura y un palomo valenciano que está bello. Rafenha pura y un palomo valenciano que está llevado a la gente de los rafenha. ¡Sí! Rafenha pura y un saludo. Gracias por ver el video